Las ganas de robarte Sería un error de ti que alguna vez pueda cambiarte No tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito Sería un error de ti que de este amor pueda olvidarte Ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Para que estés más tranquilo, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz desde que apareciste Y es que no tiene caso, pensar en otro caso Si contigo tengo todo, si ya te permití No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito No es tu mejor pena, ya sabes que te necesito Música Son perfectos, si sé que tú me amas a pesar de mi deber Por tanto se conjuga el amor que nos tenemos Si tú me llenas por un ver Sería un error tomarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Música Se oye para allá, es que el cliente no se oye hoy Voy a cantar una canción viejita Ahí va Música 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 Música